Río Salado, Alberti, provincia de Buenos Aires Estos son los restos de algunos de los peces que quedaron en esta sequía esqueletos Este centro del cauce del Río Salado que está totalmente seco Lo que se ve al fondo es el puente de la Ruta Nacional Nº 5 Oscar Di Vincenzi, periodista de Alberti Virtual